Vamos ahora con otro mensaje de nuestros patrocinadores con Jessica Rodríguez. Bueno, domingo a domingo les he venido informando y más bien dándole el consejo de que limpiar no es lo mismo que desinfectar. Y nos encontramos en una época en donde desinfectar es clave. Es por eso que Home Right, como están viendo en pantalla, ha salido al mercado guatemalteco para descomplicarnos la vida. Mata el 99.9% de virus, gérmenes y bacterias en cualquier lugar, en el hogar, en los gimnasios, en el auto, en la casa, en la iglesia, en donde sea que ustedes vayan pueden llevarlo. Y de esa manera van a poder sentir esa tranquilidad de que están no solo limpiando, sino que también desinfectando el lugar en donde usted y su familia van a estar. Pueden conseguir diferentes olores. Está por supuesto el de naranja, está el cítrico, está también el linen, están muchos, muchos olores, cada uno más rico que el otro y son desinfectantes. Recuerden que mata el 99.9% de virus, gérmenes y bacterias. Además, desinfecta superficies duras, suaves y no porosas, que eso es súper, súper bueno. Además, sanitiza los ambientes eliminando estos olores que no nos gustan. Aromatiza con variedad de fragancias que ya les mencioné de alta calidad. Controla y previene ese moho que se nos acumula en el hogar que nos causa alergias. Y además, no daña la capa de ozono. Porque limpiar no es lo mismo que desinfectar. Y recuerda, pueden encontrarlo en todos los supermercados país, en Walmart y en Super 24. Están apareciendo los números de teléfono también en pantalla y los lugares donde puedes conseguir tu Home Bright. ¿Les gusta este conjunto blanco con verde? Adivinen de dónde es. De Capri, que me viste para todos los programas de Zona Deportiva. Y les tengo una muy buena noticia. Acaban de abrir su nuevo local en Plaza La Villa, en el segundo nivel, en Avenida Los Próceres. Les aconsejo que vayan porque tienen esto y muchas opciones más para estas fiestas de fin de año. Es más, tienen blusas, accesorios, zapatos, todo lo que necesites para brillar en donde sea que vayan. Ya sabes, están apareciendo los datos en pantalla. Síguelos ya a través de Instagram y créanme, chicas, que se van a enamorar de todo. Gracias. Gracias. Gracias.